Hablar de los mayas es referirse a una de las culturas más importantes, no solo en Mesoamérica, sino en la historia universal, ya que su legado científico y cultural es admirable y está presente en la identidad cultural que nos da reconocimiento regional, nacional y mundial. Durante esta semana, el Centro de Investigaciones Regionales, Dr. Hideo Noguchi, a través del programa institucional, Decir a la Sociedad, realizó la tercera edición de sus jornadas de difusión, Mitos y Realidades, teniendo como tema principal a la cultura maya. Con una asistencia de alrededor de 200 personas, entre estudiantes, académicos y público en general, cada uno de los cinco días tuvimos la oportunidad de acercarnos a diversos investigadores de la Wadi e instituciones educativas de prestigio, para conocer su trabajo y perspectivas de estudio alrededor de los mayas. Programa de la Wadi, dentro del programa institucional y dentro de la ambición de la Wadi, tenemos la parte de resaltar la cultura maya, de resaltar todas esas características. Entonces nosotros, aunados igual al plan de desarrollo y a la parte de responsabilidad social universitaria, pues creamos este proyecto y es por eso que se hace este evento enfocado a la cultura maya. Las jornadas de difusión cumplieron con el objetivo de poner a disposición de la sociedad en general, el conocimiento sobre temas diversos de la civilización maya, con el propósito de difundir de manera didáctica y coloquial, información relevante sobre el pasado, presente y la continuidad de nuestra cultura. Los cinco ejes centrales de trabajo fueron, historia, origen, desarrollo y continuidad de la cultura maya, estructura de la civilización maya, identidad y sociedad, expresiones culturales y la ciencia y las artes en la cultura maya. Bueno, el tema del que hablé el día de hoy son las profecías de nuestros abuelos, lecciones para el mundo contemporáneo. Y la idea aquí que presenté es cómo las historias, los mitos de los que hablan diariamente, por así decir, cotidianamente los abuelos se van actualizando, o sea que no son cosas, no son mitos que se quedan en el olvido o que si no hay maneras, tienen mecanismos todos los abuelos de estar actualizando sus conocimientos con base en todo con lo que se relacionan con los medios de comunicación, con los jóvenes, con los más jóvenes de las comunidades, con otras gentes que llegan a las comunidades o cuando salen ellos a las comunidades, independientemente de que vayan a la ciudad por cuestiones médicas, por cuestiones de reuniones relacionadas con el uso de la tierra o lo que sea, ellos siempre están abiertos a aprender y obviamente siempre están actualizando esos conocimientos y que son, pues de alguna manera son funcionales para la vida actual que está viviendo. De esta manera, las jornadas de difusión contribuyen con la misión de trascendencia y responsabilidad social de nuestra universidad, abriendo un espacio de diálogo abierto para compartir el conocimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!